Para componer un son, se necesita un motivo, y un tema constructivo, y también inspiración. Es como hacer un sazón, con todos los ingredientes, ahí tiene que ser paciente, o si te va la mano, él baila porque no baila, no puede ser mi hermano, porque no viene. Para componer un son, se necesita un motivo, y un tema constructivo, y también inspiración. Cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema, así como ese sistema, nunca fallarás mi hermano. Ahí luego la inspiración, y sentimiento jugando, poniendo bien. Ahí luego ponen la mano, un poquito de ajíaco, aplícalo con el tema, y tú verás lo que es el son. El son viene a ser lo profundo del corazón, ahí luego ponen la mano, un poquito de ajíaco. Así se compone un son, así, así se compone un son. ¡Suscríbete! 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 Así se compone un son de lo más adosó Aplicado por bien temas, fuese sin temas, nunca para atrás son Un son que nace en lo profundo del corazón Eh, mamá buena, mamá buena, mira qué rico que va a mi son Eh, tu maí, tu mamá, tu maí, saboso, saboso Así se compone un son de lo más adosó Así se compone un son de lo menos adentro, sigo que tengo sabor Así se compone un son de lo más adosó Eh, ponle mano un poquito de agiado Así se compone un son de lo menos adentro, sigo que tengo sabor Así se compone un son de lo más adosó Así se compone un son de lo más adosó Así se compone un son de lo más adosó Así se compone un son de lo más adosó